¡Suscríbete al canal! Egon Wolf es entre los nombres importantes de la dramaturgia chilena contemporánea, pese a que su obra escrita comienza a finales de los 40, principios de los 50, con títulos muy importantes que se llevaron a escena en el Ituch, que era el teatro de la Universidad de Chile, principalmente en la década de los 60. Posteriormente hay como un bajón en la dramaturgia chilena en general, que lo involucra a él, por cierto, y ahora hay un resurgimiento con títulos como los de él, como las obras que se van a estrenar de Alejandro Sidi, de King, etc. Y otros dramaturgos nacionales, lo que siempre viene bien, por cierto. Empieza la obra, se estrena el 5 de Adil, cuéntanos un poco de qué se trata Los Invasores. Los Invasores es una obra que él escribe en el año 63 y que es bastante profética en relación a los acontecimientos que van a ocurrir a final de la década con la elección de Salvador Allende y posteriormente el golpe de Estado, pero principalmente al periodo de la Unidad Popular. Se trata sobre una familia muy pudiente de un empresario de la altísima sociedad y por lo tanto muy adinerado, que una noche X son invadidos exactamente por gente del otro lado del río, que son los pobres de la ciudad. Y esta gente está además tomándose la ciudad en su totalidad. Es como esta transgresión social, como este cambio social, este cambio de paradigma social, que conlleva un cambio histórico, un cambio en su totalidad de lo que es el mundo como lo conocemos, en términos de clases sociales. Y... pero estos invasores no vienen a robar, no vienen a saquear, no vienen a invadir, no vienen en términos violentos, no vienen a guerrear. Por el contrario, vienen a conversar, a negociar, para que las cosas se repartan de una forma más equitativa, más justa y más como todos pensamos que debiera ser, independiente de la postura política que uno tenga. O sea, todos con... Y la situación económica también. Y la situación económica, todo un punto como un múltiplo de los seres humanos, independiente de la ideología que portemos, es que la riqueza está mal repartida en este planeta, no solo en este país. Ahí estamos viendo imágenes del ensayo, vemos que estás con Berta La Sala, que se integró hace poco. Sí, originalmente el personaje de ella, yo soy... personifico al personaje de Meyer, que es el dueño de casa, el pituco, y que son papeles que me los tiran mucho de cuadro. No sé por qué, pero originalmente mi mujer, mi esposa, Fiatá, lo interpretaba Catalina Pulido, quien se tuvo que retirar por incompatibilidad de horario, básicamente, y la reemplazó la Berta La Sala, que estoy muy contento de ser ella también. O sea, entre la Cata y la Berta, no sé por cuál decidirme, pero las dos son grandes amigas. Grande actriz también. Grande actriz y grande amiga, sí. Willy, esta obra fue dirigida por Víctor Jara, por ahí en el 63, y tú estuviste mucho tiempo intentando volver a traerla a las tablas. ¿Por qué demoró tanto? No, 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 no. Ahí hay una confusión. Aquí yo estoy invitado a este proyecto, lo que pasa es que hace unos tres o cuatro años atrás yo quise ponerla en escena, hablé con Egon Wolf. Justamente, curiosamente, la Berta La Sala, yo la invité para que interpretara al personaje, que ahora de rebote le toca interpretar. Hay varias coincidencias que siempre son buenos augurios dentro de estas supersticiones de las que hablábamos antes de salir al aire. Y bueno, tuve el intento, pero no conseguí la producción en ese momento, y esta vez el director Pablo Casals me invitó a trabajar en su proyecto. El teatro busca remover conciencias, busca establecer temas dentro también de los espectadores, busca provocar. ¿Qué nos va a provocar los invasores hoy en lo que estamos viviendo hoy como sociedad también? Bueno, esto que acabas de plantear es un temazo, ¿cuál es la misión del teatro? Además de todo lo que tú has dicho, ciertamente, la misión del teatro, en definitiva, y estas son conceptos aristotélicos, es otorgarle al espectador experiencias sin que tenga que padecerlas. Y la experiencia que va a tener el espectador, en este caso de los invasores, es enfrentarse a esto de que alguien se te meta a la casa, alguien ajeno, extraño, no invitado, que se te meta a la casa y que te diga, ¿por qué no podemos compartir tus bienes? En la mejor de las ondas, además. No, dame lo tuyo, que yo soy pobre y tengo hambre, sino que, ¿por qué no podemos vivir todos bien si tú tienes de sobra? ¿Por qué no podemos compartir? ¿Por qué no podemos compartir? Y es una pregunta que si uno se la hace en su fuero interno, en su intimidad, en su corazón, quiero decir, es difícil responder. O sea, a nadie le gustaría que viniera, entre comillas, y no quiero sonar respectivo, un pati pelado que se te metiera a la casa y te diga, ¿por qué no puedo sentarme a tu mesa? Hay un lote de argumentos para decirle que no, pero también hay un lote de argumentos para decirle, ok, conversemos, negociémoslo. Eso yo creo que es la experiencia a la que se va a enfrentar cada espectador, que se va a poner en un condicional. ¿Qué pasaría si yo estuviera en esta situación? ¿Me entiendes? Lo corro a lazo, ¿qué es lo que hago? Porque en un primer momento, Meyer, este personaje, el dueño de la casa del que yo encarno, su primera intención es correrlo a lazo. Y por muchos acontecimientos y reflexiones y argumentos que el público va a poder ver durante el desarrollo de la obra, Meyer no dispara, sino que se instala a conversar. Sobre todo, hoy en día una sociedad que es tan individualista, tan competitiva, sin duda nos va a provocar eso que tú dices. Sí, una sociedad que, como te decía, yo soy muy supersticioso y bastante esotérico también. Y estoy seguro de que el 21 de diciembre del 2012 las cosas van a cambiar mucho en la humanidad tal como la conocemos. Willy, brevemente, aparte de la obra, ¿cuáles son los próximos proyectos donde te vamos a estar viendo? Bueno, vuelvo a Chilevisión después de un leve paso por Megavisión, donde grabamos esta teleserie de la Quintrala, pero la Quintrala Pilar Pérez, digamos, y que todavía no sale al aire por distintas trabas legales que tiene en Megavisión. Bueno, volví a Chilevisión al equipo de Vicente Sabatini, lo que me tiene muy contento, me encanta trabajar con Vicente, uno de los tremendos directores de televisión, de teleseries que tenemos en este país, y vuelvo a un género de comedia, juntan a Vicente con la guionista Coca Gómez, que es la guionista por excelencia de Chilevisión, y es primera vez que ellos se integran en un mismo equipo, así que estamos todos muy entusiasmados y muy motivados. Después de Los Invasores, tengo otra obra de teatro con la Gloria Munchmeyer, que se llama La Gran Carcajada, o La Carcajada Salvaje, más bien en la traducción literal, y que es del estilo del stand-up comedy, que es alguien que monologa frente a un micrófono, en términos humorísticos, pero esto envuelto en un formato teatral. Esta obra la voy a dirigir yo y la voy a protagonizar junto a la Gloria Munchmeyer, con quien no trabajo desde hace muchos años, y a quien admiro Ricky de Contra tanto, como casi todos los chilenos. Como todos admiramos, exactamente. Bueno, Willy, gracias por estar con nosotros aquí en Dentre Telones, gracias también a ustedes por habernos acompañado, y sigue informándose con nosotros en CNN Chile.